El incendio que se encuentra consumiendo la Sierra de Guanajuato ha sido un tema muy inquietante para todos, ya que no solo se encuentra afectando a pobladores cercanos a la zona, sino también a los municipios aledaños a Guanajuato Capital, entre ellos Dolores Hidalgo y San Felipe. Sin embargo, los incendios forestales están atacando a todo el país en varios estados de la República Mexicana, ya que según un informe de la Comisión Nacional Forestal, con corte al miércoles 27 de marzo del 2024 a las 11 de la mañana, informa que se encuentran 120 incendios forestales activos en el país, con una superficie preliminal afectada de 7.137 hectáreas en 19 distintos estados, desglosados de la siguiente manera. Durango con tres incendios, Nuevo León 2, Tamaulipas 3, Colima 4, Guanajuato 1, Jalisco 8, Michoacán 13, San Luis Potosí 5, Guerrero 12, Hidalgo 8, Estado de México 24, Morelos 1, Oaxaca 10, Puebla 3, Querétaro 2, Veracruz 3, Chiapas 16, Quintana Roo 1 y Tabasco con un incendio. Por su parte, la CONAFOR presentó la fuerza de tarea con la que cuenta, 423 brigadas con 4.193 combatientes. A este equipo se suman 12.120 combatientes que pertenecen a brigadas de las comunidades beneficiarias, dando un total de 16.313. También cuenta con un sistema de alertas tempranas con información satelital que detecta puntos de calor, 130 campamentos, 70 torres de control, 487 vehículos, 60 carros bomba y el apoyo de Sedena, CEMAR, Conagua y los gobiernos estatales para el uso de helicópteros con helivaldes en caso de ser necesario. Dentro de las zonas en donde se registraron estos incendios, se encuentran 24 áreas naturales, protegidas. Y hasta el corte de esta información, se notificó que 42 incendios han sido liquidados, con un conteo de 2.608 hectáreas de superficie preliminar afectada. La Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ponen a disposición de la ciudadanía los números 800-737-0000 o el 911 para realizar cualquier reporte en caso de detectar algún otro incendio. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Joestán García.